El Alzheimer es la causa de demencia más común en el planeta. Solo en los Estados Unidos, la población afectada llega a casi 7 millones de personas. Revisando sus datos, vemos que la prevalencia de Alzheimer es mayor en mujeres que en hombres. Casi el 61% de los casos es femenino. Y aunque todavía no hay una respuesta concluyente, hay investigadores que consideran que hay una relación entre la menopausia y el Alzheimer. ¿Hay evidencia de esta posible conexión? ¿Qué tiene que ver el cerebro con el sistema reproductivo? ¿Es cierto que hay mujeres que se vuelven más olvidadizas durante este periodo? Hola, soy Cienta Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! Comencemos por entender mejor el ciclo menstrual y cómo cambia el conteo de óvulos a lo largo de nuestra vida. Hay varios detalles que, al menos a mí, no me contaron en la clase de biología sobre esto. Según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, un feto femenino suele tener entre 6 y 7 millones de óvulos a las 20 semanas de gestación. Para cuando estamos por nacer, el conteo se ha reducido a 1 o 2 millones. Este número de óvulos inmaduros disminuye en unos 100 mil cada mes hasta antes de llegar a la pubertad. Se estima que llegamos a la pubertad con un conteo entre 300 mil y medio millón de óvulos. La pubertad comienza cuando el hipotálamo en el cerebro comienza a producir la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona regula el desarrollo del óvulo y la ovulación, señalando la liberación de otras dos hormonas, la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante o LH. Recordatorio rápido, la ovulación es esta parte del proceso en que el óvulo maduro listo para fecundarse sale del ovario hacia las trompas de falopio. Si el óvulo no resulta ser fecundado, se desechará junto con algo de sangre y tejido, la menstruación. Me estoy adelantando un poco, pero es nada más para poner contexto. En la pubertad, los ovarios comienzan a producir estrógeno. Esta hormona es importante en esta historia. El estrógeno desencadena el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y permite la regulación del ciclo menstrual. Entonces, recapitulando un poquito. El hipotálamo produce hormona liberadora de gonadotropina que hace que se active la hormona folículo estimulante o FSH. Esta FSH activa varios óvulos inmaduros en sacos llenos de líquido llamado folículos para que maduren durante cada ciclo menstrual. Alrededor de mil óvulos se activan cada mes. Este proceso comienza el primer día de la menstruación. La menstruación suele comenzar cuando la mujer tiene entre 12 y 13 años, pero para algunas puede iniciar desde los 8 años. Esto también es nada más un dato de contexto. Estando este lote de alrededor de mil óvulos listos, la otra hormona que activó la hormona liberadora de gonadotropina del hipotálamo, la que se llama hormona luteinizante, manda a iniciar la fase de ovulación. Esto se logra al estimular los ovarios para que liberen un óvulo. Los otros casi mil que se activaron se pierden. Son reabsorbidos por el cuerpo. Al liberarse este óvulo también se libera progesterona, otra hormona importante. A lo largo de nuestra vida se produce un gran descenso en la cantidad total de óvulos y la fertilidad reduce también, porque no todos los óvulos que quedan tienen los 23 cromosomas que deberían para poder producir un humano en caso de fecundarse. Conforme avanzamos en edad y se reduce nuestro conteo de óvulos, los que quedan pueden tener más defectos en este conteo de cromosomas. Si un óvulo con el número incorrecto de cromosomas se libera, suele suceder que no puede implantarse para que pueda crecer de ahí un embrión. A esto se le llama calidad del óvulo. Por eso la fertilidad de la mujer baja con el tiempo. También sucede que conforme aumenta nuestra edad, nuestros óvulos inmaduros se vuelven cada vez más resistentes a la hormona folículo estimulante o FSH. Entre esto y que cada vez hay menos óvulos disponibles, los ovarios empiezan a producir menos estrógenos y progesterona. Para cuando se llega a la edad promedio de la menopausia, posiblemente queden unos mil óvulos y ya no se ovula. La edad promedio en la que una persona alcanza la menopausia en los Estados Unidos es de unos 52 años, pero hay muchos factores por los que esto puede variar. Antes de proseguir, déjame decirte que entiendo que a veces es difícil enterarse cuando salen nuevos videos en el canal, con todo y que ya estés suscrito y que hayas activado la campanita. Si deseas que te llegue un boletín a tu correo electrónico una vez al mes, con los enlaces de todos los videos recientes, puedes suscribirte también a este nuevo servicio gratuito que encontrarás en la descripción del video. Y ya que estamos en esto, suscríbete al canal. Conceptos básicos de la menopausia Como te decía antes, los estrógenos comienzan a producirse durante la pubertad. Esta hormona es la que provoca el desarrollo del pecho. En un ciclo ordinario, el nivel de estrógeno alcanza su máximo en los días previos a la ovulación. Justo en ese momento, las mujeres estamos en el periodo más fértil porque, entre otras cosas, esta hormona provoca que el moco cervical se diluya. Este es un fluido que los espermatozoides tienen que atravesar para poder llegar al óvulo y fecundarlo. Pero el estrógeno también tiene una función en nuestro cerebro. Ya llegaré a eso. Sabemos que algunos años antes de la menopausia, en un periodo que típicamente va de 4 a 6 años antes de la última menstruación, se entra en la perimenopausia. Aquí, tanto el estrógeno como la progesterona tienen oscilaciones significativas que muchas mujeres perciben. El estrógeno disminuye de manera irregular durante la perimenopausia. Puede haber ciclos de niveles altos y bajos de estrógenos. Se considera que esto provoca pochornos, sudores nocturnos y cambios de humor. Estas fluctuaciones pueden hacer que los ciclos menstruales se vuelvan irregulares, con cambios en la frecuencia y el flujo. Los niveles de progesterona tienden a disminuir de forma menos irregular que los del estrógeno durante esta perimenopausia. El desbalance entre estas dos hormonas se asocia también con periodos irregulares, cambios de humor y trastornos del sueño. Al llegar a la menopausia, los niveles de ambas hormonas son mucho menores, pero ya estables. El estrógeno se produce ya no de los ovarios, que ya no van a ovular, sino de tejido graso. Y ya no hay producción cíclica de progesterona porque esta sucedía durante la ovulación. Resulta que la menopausia es una importante transición neuroendocrinológica que repercute en el envejecimiento cerebral de las mujeres. La disminución de los niveles de estrógenos durante la menopausia se asocia también a cambios en la estructura, conectividad y metabolismo cerebrales. Porque sucede que el cerebro tiene mucha interacción con el sistema reproductivo. Ya mencioné diversos síntomas que se pueden percibir con la variación de hormonas en la perimenopausia, pero estos no son los únicos. Además de bochornos o sudores nocturnos o insomnio, puede haber fallos de memoria, depresión y ansiedad. Estos síntomas no empiezan en los ovarios, son neurológicos. Hoy se considera que el estrógeno tiene efectos neuroprotectores. Su reducción puede, por lo tanto, provocar cambios cognitivos como el deterioro de la memoria o niebla mental y físicos que parecen llevar a un mayor riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Este estudio sugiere que las mujeres en el primer año postmenopausia obtuvieron resultados significativamente peores que las mujeres en las etapas de transición reproductiva tardía, en aprendizaje verbal, memoria verbal, tareas de atención o memoria de trabajo y función motora. Para tu tranquilidad, estas mediciones vuelven a mejorar pasado ese primer año postmenopáusico. Cabe aclarar que sabemos que ocurrió la menopausia hasta que se cumplen 12 meses sin un periodo. O sea que quizás cuando te des cuenta que ya llegaste a la menopausia, es posible que también estés cerca de superar esta fase. Si te sirve de consuelo, en este otro estudio se hizo una comparativa entre hombres y mujeres de distintos rangos de edad. Midieron memoria episodica, función ejecutiva, procesamiento semántico e inteligencia verbal estimada. Lo que encontraron fue que las mujeres en casi todos los rangos de edad obtenían mejores resultados que los hombres y esta diferencia solo se atenúa al llegar al periodo postmenopáusico. Pero, ¿tenemos alguna idea de por qué sucede esto? Como he tratado de ilustrar, el cerebro y los ovarios trabajan juntos. El cerebro habla con los ovarios y los ovarios responden al cerebro todos los días con algún tipo de hormona. El estrógeno y la progesterona pueden atravesar la barrera hematoencefálica y ejercer funciones fisiológicas en nuestro cerebro. Y al revés, el hipotálamo y la hipófisis segregan hormona liberadora de gonadotropina y gonadotropinas, que suena que es la misma cosa pero no. Estas afectan la secreción ovárica de las primeras hormonas. El estrógeno no solo interviene en la reproducción. A nivel celular, el estrógeno empuja literalmente a las neuronas a quemar glucosa para producir energía. Si tu estrógeno es alto, tu energía cerebral es alta. Cuando el estrógeno disminuye, las hormonas empiezan a ralentizarse y envejecen más rápido. Hay estudios que sugieren que este proceso puede incluso conducir a la formación de las llamadas placas de Alzheimer, que son un sello distintivo de esta enfermedad con el mismo nombre. Estos efectos son más fuertes en regiones cerebrales específicas. Por ejemplo, el hipotálamo. Este es el encargado de regular la temperatura corporal. Cuando el estrógeno no activa correctamente el hipotálamo, nuestro cerebro ya no puede regular también nuestra temperatura. Cuando las mujeres sufren un bochorno o sofoco, es el hipotálamo. Luego está el tronco encefálico. Este es el encargado del sueño y la vigilia. Cuando el estrógeno no activa el tallo cerebral correctamente, tenemos problemas para dormir. También hay efectos en la amígdala, también llamada el centro emocional del cerebro, que está cerca del hipocampo, llamado el centro de la memoria del cerebro. Cuando los niveles de estrógeno disminuyen en estas regiones, comenzamos a tener cambios de humor y podemos olvidar cosas. Esta imagen de aquí es un tipo de escáner cerebral llamado tomografía por emisión de positrones o PET. Examina los niveles de energía del cerebro. La imagen del lado izquierdo es una mujer de 43 años escaneada antes de la menopausia. La imagen del lado derecho es la misma persona 8 años después, cuando ya ocurrió la menopausia. Se estima que tuvo una caída de un 30% de niveles de energía en el cerebro. Los mismos investigadores hicieron un estudio posterior. Esta otra imagen muestra del lado izquierdo la densidad de los receptores de estrógeno antes de la menopausia. La imagen derecha muestra la densidad de receptores de estrógeno después de la menopausia. Los investigadores interpretan que este es un proceso compensatorio para poder aprovechar lo más posible el poco estrógeno disponible después de este cambio. En las mujeres posmenopáusicas, las densidades más altas en regiones cognitivas como el hipocampo y el córtex frontal se asociaron con puntuaciones más bajas en algunas pruebas cognitivas. En el mismo grupo, las densidades más altas en un conjunto diferente de regiones cerebrales que incluyen el tálamo se asociaron con síntomas del estado de ánimo como la depresión. Se necesita más investigación en este tema, pero hasta ahora parece que el cerebro de las mujeres es más sensible al envejecimiento hormonal que al cronológico. Y es importante difundir estos conceptos que estamos aprendiendo porque aunque no todas las mujeres sufren igual esta transición, muchas sí y puede ser que hasta sus médicos les hagan creer que están inventando cosas. Hay que ser muy claros, sí hay cambios reales. No estás perdiendo la cabeza. Ahora, aunque no hay un consenso científico en este punto, es posible que recibir terapia hormonal en el periodo temprano postmenopáusico ayude a reducir los efectos cognitivos como sugiere este estudio. Otros estudios como este sugieren que la terapia hormonal tiene beneficios en la reducción de bochornos y reducción de problemas del sueño, lo cual de por sí tiene ventaja sobre los problemas cognitivos. Recordarás que ya hemos platicado en otros videos que el sueño es muy importante para el funcionamiento del sistema glinfático que se relaciona con la prevención de problemas cognitivos y degenerativos como el Alzheimer. Además, hay muchos otros problemas de salud que se derivan de un sueño insuficiente. Respecto al aumento del riesgo de sufrir Alzheimer que mencioné antes, se ha medido que durante el periodo de la perimenopausia se acumulan las llamadas placas de Alzheimer en el cerebro de la mujer. No parece suceder lo mismo en los hombres. Es importante aclarar que no todas las mujeres desarrollan placas y no todas las mujeres con placas de Alzheimer desarrollan demencia. Típicamente pensamos que el Alzheimer es un tema de vejez, pero hay evidencia de que el proceso de esta enfermedad inicia décadas antes. Es posible que inicie aquí, en la menopausia, al menos en algunas mujeres. Y ahora que entendemos mejor la menopausia y la perimenopausia, ¿hay cosas que podamos hacer para que no nos vaya tan mal? Eso lo tendremos que platicar en un video futuro. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a que veas este otro video en el que analizamos si la comida ultraprocesada realmente es peor que la comida chatarra. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.